Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Congreso local votó el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Protección Civil que le da mucho mayor operatividad y certidumbre a los procesos, de acuerdo al diputado Bertín Cornejo. Saldrá del mando unificado también y esto va a generar una articulación en todos los municipios que permita atender las contingencias. También la ley ahora trae la disposición como obligatoria de que los ayuntamientos instalen un Consejo Municipal de Protección Civil. El legislador explicó que se busca incrementar hasta el 2% del presupuesto total del Estado a este rubro para colaborar en la falta de presupuesto y de capacitación del personal que es el talón de Aquiles de este sector. Que tengamos una correcta aplicación de los recursos de tal manera que cuando sea una contingencia se atienda inmediatamente y que además los municipios de la región atiendan este desastre o esta contingencia. Bertín Cornejo dijo que la autonomía de la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública le permitirá mayor operatividad, sobre todo en materia de prevención. Para Quasar TV, Fátima Miranda y la Facultad Pública que no suficientemente y la� obligatoria